La verdad, el equipo, yo estaba en sexto grado, el equipo de compañeras que me tocó hicimos La verdad, para mí fue un equipazo, yo soy una persona grande, me considero grande, no soy joven, joven, no tengo 20 y pico, 30 años Entonces todo el tema de internet, de las conexiones y todo eso me costaba bastante Una de mis compañeras que también tiene más o menos mi misma edad, pero se da mucha más mania en esto Y entonces el viernes 13, en uno de los recreos que estábamos de turno en el patio Mientras estábamos en el patio dijimos, ¿qué vamos a hacer si esto se corta o no se corta? Porque ese día que se corría la voz de que algo iba a pasar con la escuela Bueno, entonces dijimos, ¿por qué no armamos un classroom? Y le pasamos las claves a los chicos para que, llegado el caso, podamos tener algún tipo de comunicación Dale, vos lo sabés armar, ¿cómo hacemos? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Bueno, y mi compañera armó, nos dio, armó, digamos, las distintas clases Teníamos cuatro sextos En dos, la chica que yo te estoy hablando, en mi paralela yo daba matemática y sociales En dos sextos Y esta chica también en los otros dos sextos las mismas materias Y después había otras dos chicas que daban lengua y naturales Nos pusimos de acuerdo las cuatro, armamos el classroom Y distintas, este, una, digamos, una clase, una carpeta, digamos, no sé cómo se llaman bien Para cada grado Y entonces ahí les explicamos a los chicos, les dimos el código Y en caso de que no se podían comunicar o conectar Nosotros le íbamos a mandar un mail al Gmail de ellos Pedimos los Gmail Y entonces nos manejamos con el classroom El tema que, a pesar de que estaba organizado Algunos entraban, otros no entraban al principio Porque era todo muy incierto Nadie sabía si volvíamos en 15 días, no volvíamos Bueno, finalmente, la verdad, pudimos conectarnos todos Nos manejamos siempre por classroom Y con los chicos la, digamos, el ida y vuelta fue muy bueno Los chicos supieron manejar el classroom Bien, los chicos, viste que más sexto grado es un grado grande La tienen muy clara los chicos La verdad, eso facilitó mucho el tema de la conexión con ellos Todos los chicos se nos conectaron Uno solo de mi grado No tenía acceso a internet O se le cortaba mucho Y con el tema de, viste que los viernes en la escuela nuestra Entregaban las viandas Entonces ese nene Nosotras le mandábamos todas las tareas A la coordinadora La coordinadora se las imprimía Y cuando la familia venía a buscar la vianda El nene se llevaba todo el trabajo impreso Y cuando volvía para la próxima vianda Lo traía todo hecho Con el tema de los papás de las familias Creamos un mail En el que lo pasamos a las distintas familias Digamos, en cada grado están las mamás coordinadoras Entonces, nosotras creamos el mail La coordinadora nuestra mandó ese email A la coordinadora de cada grado Y esa coordinadora lo comunicó Y además, nosotras mandamos Porque tenemos un listado de todos los papás Mandamos también que cualquier duda Comentario, inquietud Podían comunicarse con nosotras A través de ese email Que pasaba a ser como el cuaderno de comunicados Que tenemos en la presencialidad Así que también El mail lo registramos Lo revisábamos con mi compañera Del otro, digamos, de lengua y naturales Era la que trabajábamos con el sexto A y sexto C No es inmediato, inmediato Porque a veces se nos pasaba de revisarlo el mail Y al otro día revisamos Y teníamos mail de dos días Pero bueno, la comunicación Podemos decir que fue fluida La verdad, no tuvimos inconvenientes Igualmente, todas las familias También tenían comunicación Con la regencia El mail de regencia Que también, tanto la regente Como nuestra coordinadora de ciclo Estábamos en permanente comunicación Y nos decían Chicas, la mamá de tal O el papá de tal Nos mandó un mensajito Fíjense Buenísimo Entonces, la verdad Fue un beneficio El tema de que todos los chicos Pudieran estar conectados Eso fue un golazo Y la comunicación que hubo entre nosotras También Esto lo hicimos a través del Classroom Y después de un mes y pico Comenzamos a hacer Los encuentros por Zoom Que eso Fue doblemente beneficioso Sobre todo A mí me facilitó muchísimo El hecho de poder explicar Porque es muy difícil Explicar a través de De un papel O de un mail O de una tarea ¿Sí? Entonces El Zoom Que nosotros nos organizamos Con los chicos Nosotros Yo, como te dije antes Tenía sexto A Y sexto C En las cuales yo doy Matemáticas y sociales Y mi compañera La lengua Y naturales En los primeros días Diez días Que fuimos al cole Nos organizamos De la siguiente manera Yo estaba con sexto A Lunes y miércoles Y quedaba Matemáticas y sociales La carga horaria ¿No? De la cantidad de horas Y me quedaba Dos horas de los viernes Las dos primeras horas Con sexto A Y los días Perdón Martes y jueves Yo iba a sexto C Y las últimas dos horas De los viernes Estaba con sexto C Mi compañera A la inversa Estaba lunes y miércoles Con sexto C Y martes y jueves Con sexto A Entonces Como los chicos Tenían ese horario De la presencialidad Nos pusimos de acuerdo Y dijimos Bueno Entonces ¿Qué hacemos? Subimos tareas Al classroom Yo subía de matemáticas Lunes y miércoles En sexto A Martes y jueves En sexto C Y los viernes Subíamos tareas Yo subía tareas De sociales Mi compañera Subía En el grado invertido Sí Yo estaba lunes y miércoles Con sexto A Ella estaba Con sexto A Martes y jueves Entonces Martes y jueves Sexto A Recibía tareas De lengua De prácticas de lenguaje Y el viernes Recibía tareas De naturales Y de sociales Organizamos así Y entonces Para que también Los chicos tengan un orden Se los explicamos Todo en el tablón Los chicos Agradecieron Esto Esa fue la primera Digamos Organización Que nosotras tuvimos Con respecto al envío De tareas A veces El horario De las comidas Nosotros pedimos En las videollamadas Que los chicos No estén comiendo Que no estén tirados En la cama Que prendan la cámara Que respeten El Digamos El momento De hablar De cada uno Y todas esas cosas Costaban muchísimo Pero claro A mí Llegó un momento Que los chicos Me decían Nosotros teníamos Una y veinte ¿Sí? Y me dicen Barbie Apago la cámara Porque estoy comiendo Y Y la verdad Le digo Gracias por avisarme Pero ¿Sabes qué? Mientras no mastiques No 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 me No me importa Yo prefiero que tengas La cámara prendida Y mi compañera O hablando con mi compañera Le decíamos Pucha Che La madre le podría hacer La comida Un poco antes O un poco después Pero después Dijimos Pero Esas madres También están Laburando en su casa Capaz que es el único Momento que tienen Y que el chico Tiene que comer caliente También Entonces La verdad Fue una escuela Muy invasiva Con respecto Al 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 Es una invasión A tu intimidad Digamos Y no la de La del docente Nada más Porque nosotros También tuvimos Que poner nuestras casas La de los chicos La verdad Y los chicos Lo hacían con tan Respeto Que decían Bueno Entonces Me dejás Dejo la cámara Prendida Y otro Digo Uy qué rico Lo que estás comiendo Se me facilitó Mucho El tema De la explicación De temas Con los chicos A pesar de que La conexión a veces Era mala De que Se me colgaba La compu Y todas esas cosas Que me quedaba Sin internet Porque el internet Es de acá de casa A veces tenemos Buena conexión A veces no Yo tengo a mi hija Que también se conectaba Y que a veces Utilizaba la máquina Que yo quería Porque era la más rápida Pero Todas esas cosas Que se vivió En cada hogar ¿No? Porque Cada uno de los chicos También tenía hermanos Tenía Papá Mamá Familia Que estaba También Conectada En ese momento Pero funcionó Funcionó Y Para explicar A mí lo que me facilitó Muchísimo Es Fibrón Fibrón grande Mirá Tengo acá la cajita Mi cajita Que no me separen Todo el año Fibrones ¿Sí? Y hojas blancas Entonces Yo explicaba Y mostraba carteles ¿Sí? Mi compañera La del otro sexto Que también daba Matemáticas Se pudo armar Un pizarrón Atrás Y es la que tiene más Digamos La tiene más clara Con la conexión Hasta Enfocaba Trabajaba con el celu Y la compu A la par Y podía proyectar Lo que estaba Escribiendo Digamos En la compu Yo nunca pude Compartir pantalla Por ejemplo Pero No porque no sepa Porque aprendí a compartir pantalla Pero se me colgaba la compu Mi compu no Entonces Estaba más limitada Pero los chicos Aprendieron Y me dicen Barbie A ver el cartel Volví a poner el cartel Me comentaban Entonces La verdad Sirvió muchísimo El Zoom Y el vínculo Que logramos Con los chicos También fue Fue lindo Fue distinto Que en la presencialidad Y mirá Te cuento El último Zoom Que hicimos Que nos Estuvimos las dos maestras Mi compañera De lengua y naturales Y yo Las dos juntas Con todo el grado Primero con sexto Y después lo hicimos Con sexto Y entonces dijimos Chicos ¿Qué les representa? Bueno La escuela ¿Qué les representa? El guardapolvo La mochila La presencialidad Vos asociás a la escuela Con esos elementos ¿No? Entonces dijimos ¿Con qué elemento Este año Asocian a la escuela? Les preguntamos ¿No? Capaz que con un sector De tu casa Capaz que con algún elemento Las cosas que salieron Y que dijeron los chicos Las cross ¿Viste? Las pantuflas El pijama Porque claro Alguno se conectaba En pijama Porque estaba en su casa Y nos pusimos nuevamente De acuerdo Con los chicos Y con mi compañera De respetar Por ejemplo Yo tenía Zoom con sexto A Los miércoles Y ella tenía Los miércoles Con sexto C Y los jueves Yo tenía Con sexto A Con L Y ella Con sexto C Y ella con sexto A Entonces también Para que no Se superpongan Pero además Empezó también El tema de los curriculares Y de idioma Que en la escuela nuestra Era Es muy importante ¿Sí? Entonces Las chicas de idioma También entraron En el classroom Tuvieron su clase En el classroom O sea que el classroom Los compartíamos Para los chicos Recibían toda la tarea A través del classroom Dividido En En materia ¿No? Yo estaba en matemáticas Y sociales Mi compañera Estaba en lengua Y naturales Recibían Ellos están divididos En cada grado Tienen La mitad de los chicos Tienen un idioma La otra mitad Otro Entonces había una carpeta De inglés Con L Y otra de francés En un grado En el otro De inglés Y de Portugués Y nos fuimos organizando Así Y creamos un horario De las Digamos Los encuentros Por Zoom Para no pisarnos Entonces se los publicamos A los chicos En el tablón Entonces los chicos Sabían Y quedaron fijos Esos días O sea Vieron que Nos pusimos las pilas Estábamos trabajando Siempre Sí chicas Está perfecto De la Digamos Del equipo de directivo Siempre apoyándonos Este Y dándonos Las pautas ¿No? Pero Contamos con el apoyo De ellos Entonces yo dije Miren Necesito Dividir al grupo Porque son 23 Entonces Entonces a la vez Todas las dudas En 40 minutos Porque el Zoom Se me cortaba Los 40 minutos No puedo Prestarle atención A todos Entonces lo que hice yo Fue Pidiendo permiso Dividir al grupo Y dividir al grupo De acuerdo al tema Y a la dificultad Que presentaba el tema De matemática ¿No? Un grupo fijos O sea Para que Los chicos Los primeros 14 Estaban No sé Los martes De 1 y 20 A A 14 De 1 y 20 Ya ni me acuerdo A 12 A 14 Ponele Y el otro De 14 20 A 15 Pero Yo no los tenía fijo Una Para que ellos Se vean Entre ellos Y otra Porque a mí Me convenía Separarlos Por esta cuestión De que Algunos temas Algunos chicos Presentan dificultad Y otros no Entonces Para que Poderles Brindarle El apoyo Que necesitaban A cada uno Me resultó Más fácil Separarlos ¿Sí? Y de acuerdo A las necesidades De cada uno En cada tema Entonces Nunca fueron iguales Los dos grupos Se mezclaron Bastantes De acuerdo A los temas Y en sociales Si hacíamos Charlas generales Porque había Mucho debate Mucho ¿Qué les pareció? La opinión De ellos Digamos Expresar Críticamente Algo Expresar La opinión De cada uno Entonces Ahí sí Hacíamos debate Y muchas veces El Zoom Lo extendíamos Porque los 40 minutos No nos alcanzaban Y entonces Nos organizamos De esa manera Y sabíamos Que cada profesora Tenía un margen Para no pisarse Y que los chicos No tengan Los Zoom Superpuestos Al respetar El horario Eso benefició La organización Te cuento algo también Viste que los chicos Se ponen En 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 Las direcciones De mail No sé Se llama Juan Pérez Y lo que menos Te pone En la dirección Es Juan Pérez No sé Cualquier cosa Ratón No sé cuánto Entonces fue muy difícil A pesar de que Le habíamos pedido Que utilicen Los nombres De ellos Fue muy difícil En el En el Classroom Detectar Quién era Quién era Quién era cada Nene Al principio Cuando no Conocíamos La carita Nosotros teníamos Un listado De los chicos Y unas posibles Direcciones De los papás Claro Pero cada uno Tenía su Gmail No entraba Con el del papá Entonces Al principio Era mandar Mail Contame bien Quién es tu Nom Quién sos Le decíamos Porque con este Con este Nombre De tu Gmail No logro Descubrir Quién de todos Sos Sos Pepe Sos Juan Sos Pedro Y bueno Todo eso Al principio Fue Y te digo Que yo dije Esto Va a ser de terror Yo al principio Estaba con unos nervios Impresionantes Tras que me cuesta Me cuesta Todo esto De la conexión Y demás Yo me vuelvo loca Este año Decía yo Pero bueno Al final Lo logramos Lo logramos Y la verdad Es un orgullo Particularmente Me costó Y que estoy No enojada Pero si no Que me hubiera gustado Poderlo hacer De otra manera Pero te juro Que no me daban Los tiempos Las devoluciones Que les debemos A los chicos ¿Sí? Porque los chicos La verdad Trabajaron con un compromiso Y una responsabilidad Que yo se los dije No es que No estoy mandándome La parte acá Ni mucho menos Ojalá Conocieran A los chicos Con los que trabajé Y se los dije Yo estoy orgullosa De los dos éxitos Que tuve ¿Sí? Pero me costó Muchísimo Y sobre todo Al principio Cuando no había Zoom Poderle hacerles Las devoluciones De las tareas Que ellos me mandaban Te demanda Muchísimo tiempo La corrección Y la devolución Porque vos Le tenés que escribir Al chico ¿En dónde se equivocó? ¿Cómo lo podría Haber pensado? Hacer las intervenciones Que uno puede hacer Cuando lo tenés Al lado Es muy distinto Eso me costó Horrores Horrores Y creo que no No pude hacer Todas las intervenciones Que hubiéramos hecho En la presencialidad Mi compañera En prácticas Del lenguaje Me dice Barbie A mí me pasa lo mismo Corregir un texto Y darle indicaciones Y a intervenir Un texto Es muy difícil En este contexto Muy difícil Consume además Muchísimo tiempo Y no O sea El nene Al leerlo No lo recibe De la misma manera Entonces A mí en matemática Lo que me sirvió mucho Es En los Zoom Por eso yo te dije Que para mí El Zoom Fue una genialidad Yo explicaba el tema Mandaba Una vez que lo explicábamos Lo debatíamos Consultábamos dudas Hacíamos algún ejercicio Y después yo mandaba Después del Zoom Le subía la tarea Ellos hacían esa tarea Y en el próximo encuentro Por Zoom Yo iba viendo Si ellos tenían duda Lo que iban subiendo Las tareas Que ellos iban entregando Digamos Y tomaba Las que más dudas Habían presentado O errores Habían presentado Y en base a eso Trabajábamos En el próximo Zoom Traía yo Esas dudas Esos comentarios O esos errores Sin decir nombres ¿No? Yo lo que aprendí Te digo Este año Con respecto A lo que es Programación Estética De cómo mandar Los Porque claro Si vos le mandabas Y No sé Una carita Un emoji Que poníamos En la O que bien Trabajaste Te felicito Con un dibujito Ya te cambiaba Vos lo ves Y te cambia Entonces De último trabajo Les hice hacer A los chicos En matemática Que después armamos La muestra ¿No? De fin de año Y La consigna Era ser maestros Por un ratito Entonces Ellos Que tenían que Elegir un tema El que más les haya gustado De matemática Y explicarlo Si se atrevían A hacerse un videíto Hacer un video Si querían Explicarlo En Word Lo podían hacer Porque yo Las clases Que les daba En Zoom Digamos Los que explicaba En Zoom Después les ponía Como un Un recordatorio O les hacía Un resumen De las cosas Más importantes ¿No? De definiciones O de teoremas Bueno Entonces Como ellos Se atrevieran O capaz Que si se filmaban Escribiendo en la hoja O explicando Como si fuera El pizarrón Y nos mostró La carita Los videos Que han mandado Los chicos Algunos hasta Se produjeron Se pusieron El guardapolvo Se engominaron El pelo Esas satisfacciones Otra Se hizo Todo Explicó Triángulos La propiedad Triangular Y La propiedad La suma De los ángulos Interiores A través De un video Y Fue Espectacular Espectacular Eso Otro Hizo Una clase Escrita Creo que era De la Suma Suma De fracciones Con distinto Denominador Y yo siempre Les ponía Alguna carita O que se yo Y a lo último La termina Bueno Cualquier duda Que tengan Me pueden Escribir Les mando Un beso Así tal cual Lo puso Bueno Hoy los dejo Es todo Por hoy Les mando Un besito Le digo Me está cargando No profe No profe Me decía Pero esas Esas anécdotas Son mortales No profe L No O No Leww